¿Cómo deberíamos colocar las calas? ¿Llevarlas correctamente colocadas? Fíjate, aquí es como la tenías puesta, que está completamente lanzada hacia adelante. Es una de las tendencias que mucha gente hace. Entonces, cuando se vienen con quejas, ay, se me suben los gemelos, o tengo rampas en isquios, o cualquier tema. Estás más posicionada en el primer metatarso que no tanto entre los dos. Correcto, ese es el fallo. Entonces, si nosotros retrasamos calas, fíjate, estamos haciendo que el eje pase por detrás del primer metatarso. De esa forma, nos aseguramos que aproximadamente está cerca del tercer metatarso, que es el centro del pie, donde podemos tener más transferencia, más estabilidad y activaciones de grupos musculares fuertes en el glúteo medio y el cuádriceps. La teoría que se aplica para la colocación de calas es, inicialmente, marcar primer y quinto metatarso. Intentar hacer que el eje del pedal pase entre primer y quinto. Luego, otros ajustes que se hacen. El torque Q, efectivamente, trasladarlo un poquito hacia afuera. De hecho, la valoración antes física, en la cual veíamos hacia dónde iban tus rodillas, cómo flexas. Entonces, le vamos a ganar un pelín de exterior. Por último, te he hecho caminar o ver la disposición de tus pies, si había aversión o inversión del pie, y le vamos a dar un pequeño toque en apertura. Exacto, en apertura. Y de esta forma, trabajarás un pelín abierto con el factor Q alineado y las calas atrasadas. Gracias. Gracias. Gracias.